Bueno, estamos con Lucas Rima, un jugador, lo decíamos en el relato, un jugador muy ambicioso que busca mucho el gol y bueno, hoy tuviste la oportunidad de volver a convertir, de volver a estar presente en el contador, cosa que siempre buscás. Sí, por suerte se me dio, que erré bastante, pero por suerte ganamos, que eso es lo que creemos. Bueno, nosotros decíamos en el primer gol que tuviste la sabiduría de condenerte, de no arremeter, realmente hiciste la pausa y esto te posibilitó el doblegar al arquero del porvenir, que estaba hasta el momento atascando bastante bien. Sí, lo vi medio adelantado y enganché, le pegué fuerte, no me quedó. Bueno, Lucas, realmente te deseamos mucho éxito porque sos uno de los futuros de esta institución y también del fútbol sarroferino porque estamos necesitados de nueve en el país, vos sabés que los punteros punteros, los punta punta, están escaseando y ojalá, ojalá tengas el éxito que te mereces porque venís de un club que realmente se lo merece también. Bueno, muchas gracias y sos lo mejor. Y suerte para los chicos, un saludo para los chicos que se están bañando ahí. Se están bañando los chicos y ¿a quién más saludamos? Bueno, un saludo a mis papás y que me acompañan en todos y a todos mis familias. Gracias, Lucas, y te deseamos éxito. Gracias. Gracias.